Pero vamos a recibir entonces, mis amigos, a la doctora Andrea Manjarres, que ya está en línea directamente de Colombia, en un lugar desconocido de Colombia. Yo estoy esperando que ella haga la propuesta. Ignominado, porque tú sí sabes dónde que está nosotros, ¿no? Buenos días, Andrea. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No, yo estoy en Ibagué, la hermosa capital musical de Colombia. Nos tocamos de terminar nuestras fiestas de San Juan y de San Pedro. ¿Cómo se llama la ciudad? Ibagué. 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 Pero yo espero que tú hagas y nos envíes el posible itinerario para uno ir a Colombia de un pronto. Sí. Sí, estoy dispuesto ahí. Estoy dispuesto ahí. Como que déjame ir a Tenare. Lo que pasa es que Araje está dando vuelo barato. Me dicen que la vida en Colombia es mucho más barata que en la República Dominicana y de muy buena calidad. Y también me dicen, escúchame, doctora, ¿verdad? Que pasar un fin de semana en Colombia es más barato con todo y vuelo que en la República Dominicana. Por ejemplo, en cualquier resort. Confúrmame eso, doctora, usted que está allá. No han, no han, no han prostituido. Es más barato para los extranjeros, ¿sí? Por la devaluación que hay del peso colombiano, aunque ha repuntado un poquito. Pero para los colombianos el precio, o sea, la vida está igual de dura que en República Dominicana, ¿sí? Pero para los extranjeros, sí. O lo que el peso colombiano está devaluado. Pero sí es cierto. Prácticamente lo mismo que gastarían yendo a Punta Cana o a un buen resort, pues es lo que gastarían acá en Colombia. Así que claro que los esperamos. Vamos allá, vamos, 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 vamos a Colombia en directo. Claro que sí. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial que me prepare un itinerario en Colombia para disfrutar un fin de semana. Me imagino que se me sabe. Sí, sí se sabe. Entonces hoy precisamente vamos a tocar el tema que está diciendo Francis y es el impacto de la inteligencia artificial en la vida, ¿sí? Ojo con esto. O sea, lo estamos escuchando hace relativamente poco tiempo, pero esto viene con un desarrollo súper acelerado, súper, súper acelerado. Y esto está transformando rápidamente la vida socioeconómica y por tanto también socioemocional, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto las personas están conscientes de esto, ¿no? Antes decíamos, ¿no? Con la automatización se vienen prescindiendo de algunos trabajos, digamos, que eran asistenciales, ¿sí? Por ejemplo, que en un parqueadero ya no necesitamos quien nos dé un papelito y quien nos cobra, sino ya todo es automatizado. Uno coloca el papelito, uno mismo paga y la máquina te da y después el mismo sensor revisa si con el número de placa pagó y uno puede salir y no se necesitan necesariamente una persona. Y así en otro tipo de trabajo, incluso las cajas, ¿no? También pueden ser los mismos usuarios que los mismos clientes que vayan. Bueno, hay muchos trabajos asistenciales que han ido desapareciendo y por eso uno le decía a la gente, estudie, estudie, ¿cuál es su trabajo? Pero, ¿qué pasa con estas IA? Que además muchas son gratuitas, por lo menos en algunas versiones, y la más popular, la más conocida, el chat GPT. Realmente es una herramienta en este momento bastante útil para nosotros. Yo misma como profesional y como docente la estoy utilizando. Les voy a contar, por ejemplo, algunas de las utilidades que tienen. Yo antes cogía y tenía que revisar la redacción, por ejemplo, un artículo que estuviera escribiendo. Ahora lo pongo en el chat GPT y me corrige la redacción. Ya la coma, dónde va, problema ortográfico, una palabra repetida, todo eso me lo ocurrió. Pero, entonces, acá tenemos un problema serio y es hacia dónde va a ir la humanidad. ¿Sí? Recordemos que incluso uno de los grandes desarrolladores de esta IA han dicho, oigan, paremos seis meses, pensemos hacia dónde vamos, porque entonces hemos llegado al punto que podemos desarrollar clones prácticamente de los seres humanos. ¿Sí? O sea, en términos de la formación profesional, a usted estudió licenciatura en tal universidad, tipo Matrix, ¿no? Entonces, uno carga lo que usted debía haber aprendido si estudió licenciatura en la UAS. Listo, entonces después hizo una maestría en la Pucamayma no sé qué, tan. Después hizo otra maestría no sé qué en la Universidad Computense, tan. Y algunos test para saber su estilo de personalidad. Y después la persona ya no necesita consultar con Francis, ya no necesita consultar con Amado, con Warner, sino simplemente con su clon y va a tener el mismo conocimiento, en teoría, de lo que usted ha aprendido, incluso su estilo, su voz, su imagen. O sea, todo esto hoy en día ya es posible. Y mucho de esto de manera gratuita. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema. ¿Sí? Si vamos a reemplazar casi la totalidad de lo que podemos hacer los seres humanos, incluso nuestro trabajo profesional, y hablemos de lo que está pasando con diseño gráfico. De Steam de Microsoft es gratis. Ya ni siquiera el problema es Canvas, que es fácil, ¿no? A Steam tú le dices, hazme un logo, yo soy psicóloga, quiero proyectar tal cosa, y te lo hace. O sea, ni siquiera es que tienes que hacer clic aquí, clic aquí, le das el comando, y le dices, dame 20 opciones, y quiero color verde, rosado y azul, y te lo pone. ¿Sí? O al chat de PT, ayúdame a diseñar una campaña de marketing digital, y te lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar con la preparación de las personas? Ahora mismo todavía hay limitaciones. El chat de PT, por ejemplo, no tiene acceso a internet hasta el momento, está tres años atrás, pero tiene acceso a muchos, muchos otros que también existen, y otros software especializados por carrera, ¿sí? Por ejemplo, en el área del derecho hay software especializados, ¿sí? Que tú le introduces, ah, está la demanda, tan, y le dices, le dices al país, tan, y él te responde la demanda, te dice que puede decirte el juez, todo. Entonces, ya no tiene que hacer nada, nada tiene que hacer. Sí, a otros software especializados en psicología, que actúan como si fuera un terapeuta. ¿Sí? Y así en todas las áreas. En contabilidad, lo mismo. Sí, uno le sube los datos, mire, esto es lo que hay, la declaración de renta, por favor, listo, salió, con todos los sustentos. Por si la deje y le pide cualquier cosa, también con todos los anexos, sustentos y toda su cosa. Entonces, esto es un momento de reflexión. Uno, de que estemos claros, que todos tenemos que acercarnos a ver qué es esto. O sea, hay que capacitarlos. Hay que saber y entender de lo que estamos hablando. Porque después va a haber una competencia profesional en términos de los software, ¿sí? O sea, qué IA utilizo yo, qué IA utilizas tú, que hace mi trabajo más potente, más eficiente, más rápido. Entonces, ya qué secretaria necesito. Qué auxiliar de mi misma área necesito. Si ya tengo el chat de EPT y me saca este asunto. Sí, o cualquiera otra de las IA o las especializadas por áreas, todavía más, claro, las especializadas por carreras son, tienen costos. En este momento todavía costos altos, ¿sí? Pero esto va a ir disminuyendo. Entonces, esto desde luego primero va a generar un impacto económico. Porque se va a prescindir de la ayuda de muchísimas personas, profesionales y no profesionales. Segundo, si yo estoy en mi caso ocioso, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, a mí, yo quería ser la mejor de tan, pero es que no puedo competir contra la máquina. Es perfecto. Esa máquina no comete errores. Esa máquina no se le olvida, si soy abogado, ay, que hubo tal sentencia o la actualización de la ley o te puedo hacer una cuestión de derecho, compartir lo que quieran. Si soy contable no comete errores que se me olvide un datico de que nada. Sí, en todas las áreas. Igual. En diseño, en un segundo, en un minuto produce 20 logos. Marketing digital. En la docencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué crisis existencial va a generar en el ser humano? El trabajo nos dignifica, nos ocupa, es una parte importantísima de nuestras vidas, además del asunto económico que, desde luego, los gobiernos tienen que repensárselo. ¿Hacia dónde va a ir? Y, con otro agravante, que estas tecnologías se mejoran a sí mismas, se actualizan ellas solas, ¿sí? Muchas están en un punto que ya ni a los ingenieros necesitan, ni a los mismos ingenieros que los crearon, porque están diseñadas para la mejora de sí mismas. Entonces, estas películas que veíamos futuristas, medio locas, de... Están encima, esta realidad. Y no es que, ay, esto va a pasar para mis hijos, para mis nietos. No. O sea, el mundo en los últimos seis meses, lo que lleva este año, se ha transformado. En este año, de acá al otro año, va a ser otro mundo diferente al que conocemos. Entonces, amigos, ante esto, primero, cada uno de nosotros acerquémonos y capacitémonos al respecto, porque si no, nos vamos a quedar fuera más rápido del mercado laboral. Sea usted profesional o no sea profesional, independientemente del área en la cual trabaja. Segundo, vamos no solamente enamorándonos del trabajo, es un momento muy bueno para también enamorarse de otras áreas de la vida, porque indiscutiblemente esto va a llevar a corto plazo, ojo lo que estoy diciendo, a corto plazo, menos de dos años estoy hablando, a que tengamos muchísimo tiempo más libre. Sí, porque una tarea que a mí me llevaba horas, semanas, lo voy a poder resolver en minutos. ¿Sí? Entonces, es un momento para ir pensando también en mi reencuentro conmigo mismo, con el deporte. O sea, nos van a obligar a no solamente vivir esquiados del trabajo, que muchos de nosotros, incluyéndome, lo somos. Tenemos varios trabajos, tenemos trabajos sin horario, tenemos varios... Entonces, ojo con esto, ¿no? Esto también va a generar un choque emocional y una crisis existencial muy fuerte, que también vamos a tener que empezar a contener. Para mí esto va a tener un impacto en la salud mental muchísimo más fuerte de lo que fue el COVID-19. Y fíjense que no nos hemos recuperado el impacto en salud mental de lo que fue el COVID-19, el aumento de violencia, todos los aumentos en la cantidad de trastornos, de diferentes índoles de salud mental, lo estamos viendo. Y no hemos sabido reaccionar ante eso en todos los países del mundo, no estoy hablando de República Dominicana, en el mundo. Y acá, ahora, nos estamos enfrentando a un gran desafío, es una gran revolución que está haciendo la humanidad. Así que nada, amigos, aprovecho, por cierto, ustedes saben que siempre vamos a la vanguardia a contarle a nuestros colegas psicólogos que vamos a lanzar el primer curso de República Dominicana de Inteligencia Artificial aplicada a la psicología, porque no nos podemos quedar atrás. No podemos salir del mercado y tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Así que a conocerlo, asimilarlo y a repensarnos. Es la invitación que les tengo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Aquí lo que estamos es armando un viaje a Colombia, doctor, así que no hay pregunta. La pregunta se la vamos a hacer luego. A usted se la vamos a hacer la pregunta, doctor. Para que nos ayude con la asesoría, ¿cuál es punto vamos a visitar allá? Ahora, mira. Y por favor, que no me lleven a la casa de Pablo Escobar, por Dios. Ay, ay, ay. Pero mira, si hay una pregunta, Andrea, y es lo siguiente. Mucha gente tiene temores, algunos dicen que fundados sobre el tema de la inteligencia artificial. Hay mucha gente que tiene su reserva y entiende que la humanidad va a cambiar de manera muy exponencial, digamos, con la intervención de la inteligencia artificial. De hecho, vi una noticia de que el creador del software decía que era un peligro para la humanidad. No sé qué tú opinas. Como si se le ha ido de la mano. Exacto. Realmente yo creo que sí. O sea, pero es como todo. O sea, ningún invento necesariamente es malo. Solamente que esto implicaría una verdadera revolución para la humanidad y necesitaría unos procesos muy fuertes a todos los niveles. Social, económicamente hablando, políticamente hablando, emocionalmente hablando, o sea, nuestra salud mental. Y que es lo que a mí me preocupa, que la velocidad de los cambios sea mucho más rápida que nuestra capacidad como especie, como seres humanos, para adaptarnos a estos cambios. Y mucho más en los países subdesarrollados como nosotros, que no tenemos la misma apropiación de la tecnología. Así es. Entonces, realmente yo sí estoy preocupada. Entiendo que debe ser un tema, además de individual, que cada uno lo asuma, debería ser un tema del gobierno, de sentarse a pensar. Y yo me imagino que ya tiene expertos pensando eso. Así es. Bueno, mira, estuve viendo fotos de tu ciudad bastante hermosas. Así es que ya tú sabes, vamos a armar un viaje para allá. Gracias, Andrea. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, tratando siempre temas interesantes para todo el público. Gracias. Ya nos veremos el jueves.